La historia no cambia, el que descubrió América fue Cristóbal Colón Pírense muchachos y déjense llevar por el periódico Era en la noche, y yo salgo sin miedo a la calle Por si callar con la carita re viene así de malo largo Pa' que se ponga bruto, le manda un culetazo Eso es lo que fue el condo, fue reo del duro Como lo que fue el condo, la cajita suelta, lo que hace el suelo La carta se activaron, escucharon a Joey y se soltaron Viví todo esto, lo que te contaron, estamos a otros niveles Y eso es lo que a ustedes les duele, de que me quedé con el legado, el lele El loco con papeles, el favorito es todos los precios Y es que reventaba luz, yéndole el caldo el fuego Yo quiero ser latino con la pala arriba, sube, sube, sube ¿Cómo dice? Suba esa bala contigo Mi virtud trago, mami, a lo que tú te motivas Y pelear con tu amiguita, mi pierna suelta, la suelta Y ya está bella Porque señaló que tu quiero mover Con ese traje corto, yo no me comporto Como la que va, como tu te amas Que se escuche el corazón latino con la pala arriba, conmigo Con ese traje corto, mami, a lo que tú te amas Sube el puño, mami, a lo que tú te amas Y hoy, 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 te voy a dar duro Y hoy, 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 quiero una noche Dile, hoy, 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 quiero darte duro, castigo Quiero darte duro, castigo, bebé Hoy, 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 con todo el peso Quiero darte duro, castigo, bebé Quiero darte duro, castigo, castigo, bebé Con ese traje corto, castigo, 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 castigo Voy de otro, hoy, 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 hoy Contraje en su matar Oh, chacala ¿Cómo?! Chacala ¿Cómo? Chacala Tiene miedo Al niño que todo lo leca por la cabeza Arriba, 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 mano arriba Arriba, arriba Arriba, la mano arriba A la 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 bebé Esa parte Secha bebé Sube esa mano, un poquito A la 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 bebé Esa también Me dice Yo qué peli Estoy conmigo No se SE Esa también Esta la bebé máximo Te la oscurso Tú puedes El ¡Suscríbete al canal!